Hola que tal, en esta ocasión les presento este video informativo sobre que es un sleeper. Se llama así porque su exterior parece poco o nada diferente a un coche estándar o viejo. En algunos casos el coche parece empeorar debido a la aparente negligencia por parte del propietario. Aunque parezca ser un coche estándar o descuidado a nivel interno, está modificado para el más alto rendimiento. Algunos propietarios de vehículos crean sleeper con motores más potente o hacer otras modificaciones de rendimiento como la sobrealimentación o turboalimentación, dejando la apariencia externa como ha venido de fábrica. Música 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 Música